¿Qué son los desafíos que enfrentan la cooperación interregional sur-sur? Los desafíos que enfrenta la cooperación interregional sur-sur están asociados a la necesidad que tenemos de reconocernos. Primero debemos reencontrarnos, reconocernos y cambiar tal vez el modo de vinculación. Estamos todos, conocemos todos la cooperación norte-sur, una cooperación que homogeneiza los encuentros. Aquí todos tenemos algo para aprender y todos tenemos algo para enseñar. Por lo tanto, nuestra cooperación, la que planteamos, la que buscamos con Latinoamérica, África y donde Argentina hoy es el punto de encuentro, sostiene como principio la solidaridad, el diálogo y también la posibilidad de construir un camino constante. Ha tenido muchas ideas y venidas la cooperación. Creo que este es un momento que tiene como hito principal la firma de un memorándum entre la Unión Africana y el Ministerio de Educación, a cargo del ministro Jaime Persic, nuestro rector, que permite abrir las universidades de nuestro país, las universidades públicas, para dar la posibilidad a los estudiantes y a los docentes de la Unión Africana que lleguen, que se formen y que juntos construyamos equipos de trabajo. Bueno, yo soy de un país norte, así que no sé si soy la verdadera persona para hablar sobre esto, pero creo que tradicionalmente, también debido a las historias coloniales, hay muy pocos contextos entre el centro y el centro, especialmente entre África y Latinoamérica. Esto también tiene mucho que ver con los desafíos lingüísticos. Y creo que esta reunión es una gran oportunidad para cambiar eso. Estoy muy impresionante de ver la dedicación y la seriedad de los partidos argentinos y los partidos latinoamericanos, pero también de nuestros amigos africanos. Y algunos accords concretos han sido firmados por el ministro aquí en Argentina y con la Unión Africana. Así que creo que esto está realmente moviendo las cosas hacia adelante para promover una mejor colaboración de Sud-South para el futuro. Creo que sería muy útil definir temas comunes de interés, que son importantes para todas las regiones que son importantes en el Caribe, pero también para nuestros partidos africanos y para los partidos aquí en Latinoamérica. Y, si puedo agregar, estaríamos muy felices, como una organización que viene de Alemania, para añadir una dirección norte a la Sud-South. Creo que eso ha sido algo que hemos intentado hacer en el pasado, también promover y apoyar la colaboración financiera financiera de Sud-South. Y nos sentimos muy honrados de ser parte de este proceso de diálogo y esperamos ser capaz de contribuir más en el futuro. Bueno, es un trabajo que hay que profundizar. El principal desafío es que esto se concrete en acciones. Es decir, nosotros tenemos en el plano estratégico, en el plano programático, la vocación ideológicamente comprometidos con la cooperación Sud-South, pero llegó el momento donde esto se tiene que transformar en planes de acción. Que eso concretamente son movilidades, intercambio de profesores e investigadores, y trabajos conjuntos en los temas de investigación que hoy son la Agenda Mundial, como los ODS, que tienden a generar mayor equidad, mayor desarrollo para los países, mucho más aquellos que están en desarrollo. Las estrategias necesarias para llevar a cabo este plan tienen que ver con acordar los términos de que ese intercambio pueda ser reconocido y acreditado. En el plano de la formación, que nuestros estudiantes puedan hacer sus cursos y fueran reconocidos directamente por sus universidades de origen. En el plano de la investigación, compulsar fondos de cooperación internacional para que nuestros investigadores, en conjunto con todos los países de la región Sud-South, puedan avanzar en conocimiento aplicado para el desarrollo de nuestros pueblos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!